420 Te deseo, y no puedo disimular que Te deseo, dije que esto no iba a pasarme Te deseo, yo no me iba a enamorar girl Te deseo, te deseo, cada vez que no te veo me pongo bien loco por ti Si tengo tus labios cerca no me puedo resistir Por ese movimiento de cadera me incita a repetir Dije que no me enamoraría de ti, luego perdí Tú eres mi deseo, creo yo a ti te quiero Vembala conmigo, en nuestro momento Tú eres mi deseo, creo yo a ti te quiero Vembala conmigo, en nuestro momento Te deseo, y no puedo disimular que Te deseo, dije que esto no iba a pasarme Te deseo, yo no me iba a enamorar girl Te deseo, te deseo, te deseo Y no puedo disimular que Te deseo, dije que esto no iba a pasarme Te deseo, yo no me iba a enamorar girl Te deseo, te deseo Te deseo Gracias por ver el video.